En la transmisión en vivo estoy mostrando el disco de Spectrum Bueno, yo sé que ustedes saben que lo que se está escuchando en fondo no es esa banda sino hipocresía Es el tema Osculum Obscenum del disco Osculum Del disco Osculum Obscenum Otro tema ahí memorable es Pleasure of Molestation Que creo que en el tracklist aparece antes que esta de Osculum Obscenum Pues de los primeros discos y pues sí, estamos de nuevo empapados aquí de nostalgia Así es, con el señor Peter Tactring También tiene un proyecto, bueno, una banda llamada Pain Muy activa con ellos Con una orientación muy electrónica, ¿no? Así es Es una electrónica industrial Industrial Sí, yo siento que esa banda fue el preámbulo O su... Una válvula de escape, ¿no? Para los gustos alternos al metal Que tienen muchos de los músicos de la escena de Black y Death Metal Sobre todo en Europa, acá no se da mucho En América Latina, en México no se da mucho Pocos músicos tienen, dentro de sus gustos alternos Que por supuesto que lo tienen Tienen música electrónica Creo que no va mucho por estos rumbos Se da mucho por allá Bueno Yo siento que Pain fue como que el preámbulo A lo que posteriormente hizo con Con el vocalista de Ramstein ¿Cómo se llama? Lindemann No sé cómo se llama Pero se pide a Lindemann Lindemann Tienen un proyecto juntos El vocalista Ramstein y Peter Tactring Muy comercialón Ya más Más orientados como que al Pues más al show Más siguen en la onda industrial Un poco más teatral En los videos se ve Hay videos muy interesantes Muy bien realizados por cierto Vale la mención Videos donde No lo recuerdo bien Pero como que sale vestido De niño, de bebé Alguno de los dos Peter o O el cuarto de Ramstein No sé cuál de los dos sale vestido de niño Y el otro Sale como de pedófilo Entonces tocan temas muy delicados Quizá para Pues para la mayoría de la gente ¿No? Los temas delicados Visualmente en los videos Supongo que las letras también van por ahí No creo que sea Vaya Apología de eso Sino al contrario Como Denuncia o protesta ¿No? Protesta Este Definitivamente no No piensen mal Pero si los videos son muy gráficos Como muy del gusto Del señor Linderman 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 Sí, Linderman Este Que así Tal cual como se pedida Es el proyecto de la banda Por si es cierto Si es cierto Te decía que no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La banda se llama Linderman Este Ah, te digo No sé cómo se llama el vocalista ¿No? Alguien que esté escuchándonos Debe de tener el nombre del cuate Marco Till Till Linderman Si es cierto Gracias Marco Este Bueno pues Un grupo Raro Interesante Musicalmente Pues orientado más A las masas No sé Que más tengamos De hipócrisy Que más tengamos